...meters light level, and continues below water for 120 meters deep, and this road is one and a half kilometers wide, but it's all the part of the glacier, it's four kilometers. Glaciar tiene un largo aproximado de unos 25 kilómetros, desde la cordillera de los Andes hasta finalizar aquí frente a nosotros, teniendo dos zonas bien definidas.